¿Qué es la DGT? La DGT que parece ser que dice que hay dinero para pagarlo, que es justo y por otro lado parece ser que el gobierno, el propio gobierno no lo tiene tan claro, ¿no? Es una cuestión que entre ellos se pongan de acuerdo y que al final paguen lo que nos deben, que es justo, legítimo y además lo estamos soportando desde hace muchos años, la pérdida del poder adquisitivo. En caso de que no haya un acuerdo nosotros vamos a seguir con las movilizaciones, con las huelgas, todo este mes de julio y seguramente decidiremos seguirlas en septiembre también. Gracias. 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 Gracias.